Y económica, sobre todo, yo siento por ahí porque hay dos armas que son de colección, que sustrajeron, que llevaron, y el modus operandi bastante evidentemente planificado. Bueno, en estas condiciones quedó esta habitación, uno de los lugares que recorrieron los autores de este lamentable hecho de inseguridad que se registró en esta vivienda. Rebuscaron objetos de valor, ya sean los muebles, los rosperos, también en otras habitaciones, esto en el periodo en que la víctima no se encontraba en esta casa. Y salí para ir a leer una nota que seguía elevada al director del sindicato nuestro, y más o menos fue un proceso entre las 9 y 25 a las 9. Pues yo a las 9 y 6 vine a ver y encontré ya toda esta situación. La desaparición ya de... Sí, primero ni me di cuenta que habían entrado porque, como me dijo ayer la policía, fiesta sin permiso no hay. Una frase que me quedó así. Y evidentemente yo invité eso, no llavé, no eché llave del portón porque yo volví a llevar otras cosas hacia el trabajo y la llave dejé acá en un morete que está separando el hall de acceso con el lavadero. Y ahí me di cuenta ya que la llave no estaba... O sea que no estaba bien echada la llave por el... Y al entrar, el equipo de sonido, un Sony, y es lo que primero observé como que faltante. Pero suponiendo como era mi hijo el que había entrado, supuse que estaba en la otra pieza. Pero, este... No fue así. Ahí ya me di cuenta de que no estaba el equipo. Y al salir me di cuenta que la tele tampoco estaba, de 55 pulgadas. Bueno. Y entré a mi dormitorio y vi el cajón abierto. Ahí había un 400, un poquito más, 400 mil guaraníes. Y un revólver, Col, 38. Y, bueno, volví. Ahí me acordé de las otras armas, que esas sí son de colección. Y ahí ya había visto todo la... Digamos que todo el desastre que dejaron, si se quiere, ahí de los roperos. Y yo tenía guardando un cajón ahí. Broning, 765. Y una Col, 39, short gun, como le dicen, de bala corta. Que se había hecho específicamente para la policía ya por 1920 y algo. Armas, los dos revólveres son de la marca Col, calibre 38. Y una pistola de la marca Grogwin, calibre 765. Se han manifestado que son armas de colección. ¿Dinero se habían llevado? También. Dinero en efectivo, la suma de 400 mil guaraníes que estaban en el cajón de la mesita de su dormitorio. Un poco llamativo, ¿cómo ingresaron, verdad? Y ahora están investigando el hecho. De momento, la policía no tiene datos de él o los autores de este hecho de robo en esta vivienda. Las casas se encuentran en un lugar con mucho movimiento. En este momento, zona casi residencial a cada encarnación. Por eso llama la atención la tranquilidad con la cual actuaron los amigos de los ajenos.